La candidata a la provincia de Chepén por el partido Sumate realizó una importante caravana en donde se comprometió en ayudar a los más necesitados. Veámoslo bien. Con diversas actividades que buscan promover su candidatura a la provincia de Chepén por el movimiento regional Sumate, María del Carmen Cubas aseguró sentir preocupación por la desatención en los asentamientos humanos, a quienes esta vez les ofreció su apoyo. Nuestra mirada está puesta en todos nuestros hermanos y hermanas que viven en las zonas urbanos marginales, que viven en los asentamientos humanos y que no conocen lo que es beber un agua potable, no tienen luz eléctrica, no tienen un alcantarillado. ¿Por qué no reunirnos con ellos? Así como en esta noche estamos con ustedes para escucharlos, para que nos hagan saber sus necesidades. La candidata aseguró que continuará recorriendo los diferentes distritos para escuchar sus necesidades y poder considerar medidas de solución para así brindarles una mejor calidad de vida. Con alegría inaugurando servicios de agua potable, inaugurando ampliaciones de luz eléctrica y ahorita proyectos para continuar haciendo. En diferentes asentamientos humanos, les digo, no solo de Chepey Distrito, sino también de Pacaca y Pueblo Nuevo, a donde hemos llegado y hemos atendido. Faltan muy pocos días para el desarrollo de las elecciones regionales y municipales 2022. La cuenta regresiva ya inició y ahora todos los ciudadanos deberán acudir a las urnas, permitir un voto responsable.